¡Se siente el aplauso! 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 Así son los dos, así son las cosas que pasan sobre el alma Así son los dos, así son las cosas que pasan sobre el alma Es lo que me quiero, es lo que me quiero No puedo olvidar, es lo que me quiero No puedo olvidar, es lo que me quiero Es lo que me quiero, es lo que me quiero José Lóñez, dice Aguacuzzi 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 Aguacuzzi